Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucito como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cansar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Ay mamá Vámonos para la casa Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor 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 viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga usted señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Evarez me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Ahí va para mi copa Oscar Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito, siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío, casi todo te llevas Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, yo llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, yo llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas al que viva contigo ¡Asuna! ¡Asuna! Lo siento ya no puedo no me nace y aunque quiera no se me hace otra vez confiar en ti Dejaste ya de ser indispensable porque a nada ya me sabe tu presencia junto a mi Recuerdo que agotaba el calendario y también el diccionario del amor y del placer Siempre obligado a tu proceder y a diario el sol me dio un amanecer en lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta tómala y vete tu quisiste ser así Al cabo que ni quería india o perra Pero tu mal amor me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras Y aunque doliera con tal que te quedaras te perdonaba no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor, tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta tómala y vete tu quisiste ser así Me rindo, no pude convencerte Trate de pronunciar nuevas palabras De nada me sirvió tanto quererte Y ahora me doy cuenta que no me amas Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Por eso sepulte mis ilusiones La tumba la cubrí con mucho llanto No pude soportar mil decepciones Y hoy quiero mitigarlas con mi canto Mejor voy a cantarle a un pajarillo A un árbol, a la luna y las estrellas A ver si me devuelven tu cariño Que solo prometió mil cosas bellas El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música El ave cuando menos me ha cantado El árbol me cubrió con su enramada La luna y las estrellas me alumbraron Y en cambio de tu amor no tengo nada Música Yo conozco la historia Zenón La que nunca has echado al olvido Sé que nunca has andado seguro Por pendientes que tienes mi amigo Lo dijo un viejo carretonero Nunca has podido dormir tranquilo Música Ten cuidado Zenón Torres Vélez Hace mucho que perdiste el fuero Y volar la parvada de cuervos Y ya no te protege el gobierno Se te acusa de muchos colgados Y ahora anda peligrando tu cuero Música Se encajó su pistola rameada Y agarró con coraje su cuerno Voy a probarte que yo soy hombre Y no me escudo con el gobierno Si ofendí porque colgué alimañas Que vengan a cobrar si es que debo Música Una nube negra se aproxima Música Y se oye el aleteo de cuervos Y van atravesando las milpas Y se esconden tras de los chiqueros Pertrechados Zenón Torres Vélez Comenzó a tumbar los pistoleros Fue un rural famoso en Zacatecas Jubilado después de los años Acabó con bandidos muy grandes Pero dejaron muchos retoños Que quisieron volar como cuervos Ni siquiera llegaron a tordos Música Ya me voy viejo carretonero Tu sotol ya está muy traqueteado Otras muertes apunta en mi lista Que mi libro ya está terminado Quiero que esto te quede bien claro Estoy viejo pero no es poleado Música Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Música Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostó Música Administrando sus fuerzas El cadete demostró Música Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes Despistando los relojes La carrera les ganó Música Al micrococho y su hermano Ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Música Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Música Por la clase del cadete Tenía chanza Y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Música Venía una llegó a la sana La trajeron por ligera Música La montarró y baldillés Salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete Le tocó junto a la fiera Música Quebró adelante la yegua Y luego se separó Música Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró Música En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Música Música Voy a cantar un corrido Música Al estilo de mi tierra Música Murió Candido Rodríguez Aquel lado de la sierra Música Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Música Ya me voy pa' Ya me voy pa' Copalquín Arreglar unas facturas Música Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Música Y la banda de Soyupa La que le andaba tocando Música Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Música Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Música Rodríguez les contestó Arriesgándose el sombrero Música Pa' pasearme en Copalquín No necesito dinero Música Adrián le dice a Adelaido Hombre vete previniendo Hay que matar a Rodríguez Tengo órdenes del gobierno Música Música Mandó tocar un corrido Catarino y los rurales Música Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarle Música Cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Cayó junto a una trinchera Música Le quitaron su pistola Su parque y su carrillera Música Gritaba el cuero Rubén Gritaba con mucho esmero Música Ya murió el toro puntal Vengan a quitarle Vengan a quitarle el cuero Música Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Música De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Música Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme Olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Música Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Música Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Música Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Música 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 En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machajaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso Música En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reían Y más los amenazaban Música El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no le contesta Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Música El teniente y los soldados De su acción Se arrepentían Torturaron A un gran hombre Pienso que no Lo sabían En el avión De la muerte Se subieron Aquel día Música Llegando a Badiraguato Helicóptero Helicópteros Se alzaban Iba a estrellarse Al cuartel Por la escuela No hizo nada Los boludos Se bajaron Sentían que se Los llevaba Música Dijo adiós A sus amigos Camaradas De aviación Y después Allá en el cerro Se estrelló Con el avión En Chihuahua Y Sinaloa Gran recuerdo Les dejó Música Música Por las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Música Porque de ella Anda el indio Enamorado Música Y muy triste Porque no la he vuelto A ver Música De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Música Si esta noche No pudiera Hablar Con ella Y mañana Tampoco La Vuelvo A ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo Loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Música Al cabo que ni quería India perra Música De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver 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 sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esta noche Si esta noche No pudiera Hablar Con ella Y mañana Tampoco La Vuelvo A ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo Loco Y ya loco No se que va a suceder Música Estoy perdido En una piel dorada y tersa Que por amarla Esta mi vida Condenada Puedo jurarles Que hasta duermo De cabeza Me tiene loco Su trompa Y su mirada Vivo esperando Que aparezca Por la calle Con su cadencia Al caminar Como se mueve Y ver al viento Su pelo Descajar Y al sol Que pinta Su siluete En las paredes Música Porque tuviste Que cruzar Ante mis ojos Tu sabes bien Que yo no mido Consecuencias Me fideucico Como quien se cae a un pozo Y en ese abismo Yo no se Ni que me espera Mi naturaleza Mi naturaleza Yo no se Por que le diste Tanta belleza Una mujer Son chingaderas De la cintura Para arriba Es una virgen Y para abajo Con una potranca De carreras Con una potranca De carreras Con una potranca Con una potranca Con una potranca Con una potranca De carreras De carreras Música Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los floros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso ves mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Vivirás Viviremos Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos 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 Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación ¡Esto! ¡Esto! Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación Voy a cantar un corrido Y son mis naves de salvación Al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez ¿A qué lado de la sierra? Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín a arreglar unas facturas Cuando Rodríguez Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y la banda de Soyupa La que le andaba tocando Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Música Rodríguez Rodríguez les contestó Arriesgándose el sombrero Pa' pasearme en Copalquín No necesito dinero Música Adrián le dice a Adelaido Hombre vete previniendo Hay que matar a Rodríguez Tengo órdenes del gobierno Mando tocar un corrido Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó Cayó junto a una trinchera Música Le quitaron su pistola Su parque y su carrillera Música Gritaba el cuero Rubén Gritaba con mucho esmero Música Ya murió el toro puntal Vengan a quitarle el cuero Música Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Música De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Música 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 Música